¿Qué tal? Esto es la entrevista VIP, les saluda su amigo Johnny Mata en esta tercera temporada y quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una intérprete y compositora venezolana quien desde pequeña se introduce al mundo de la música. Actualmente se encuentra trabajando en su nueva producción discográfica y bueno, ahora la tenemos promocionando su quinto sencillo promocional. Así que la doy la más cordial. Bienvenida a Michi Sanz. Michi, te doy la más cordial. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Estoy súper feliz y súper emocionada de poder estar en esta entrevista con ustedes. Bueno, Michi, antes que nada estuve en la oportunidad de estar escuchando la canción de Indiferente. Quiero preguntarte antes de que me hables de esta canción. Dicen que lo que te choca te checa. ¿Te pasó algo que te hiciera escribir esta canción? Pues creer que en verdad no es una experiencia personal la canción, aunque sí obviamente tuve participación en la parte de la composición, pero miren, Indiferente no es un tema que yo puedo decir que yo me identifico personalmente. Lo hice más para que las otras personas o el público en general se sintieran como que identificado con la historia, de cuando terminas una relación, que ya te vuelves indiferente. Es como un tema de más ese punto de vista, pero no me ha pasado nada personalmente con la historia de la canción. Ok. La canción lo que pude entender que es dedicada a aquellas personas que atraviesan por una separación y también habla un poquito del amor propio, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, haces tú la composición y estaba viendo que desde pequeña te has dedicado o te ha llamado la atención lo que viene siendo el mundo de la música. ¿Qué es lo que te hace dedicarte a esta música o por dónde nace? No sé si a lo mejor tu mamá, tu papá o algún familiar ya estaban inmiscuidos en este mundo. Mira, la verdad que yo comencé en el mundo artístico desde los siete años, totalmente gracias a mi mamá, gracias a mi familia que desde siempre me apoyaron en lo que yo quería hacer. De hecho, siempre me preguntan como que ¿de dónde crees que viene esa vena artística? Y yo totalmente estoy de acuerdo de que es por mi mamá, ella también es artista, ella es artista plástico, hace collage. Claro, es un tipo de arte diferente, pero yo siento que por ahí de pronto está esa vena y gracias a ella totalmente es lo que estoy haciendo hoy en día. Michi, estaba viendo y he tenido la oportunidad a lo largo de estos ya casi tres años de programa de entrevistar infinidades de mujeres que se dedican a cualquier disciplina tanto de la música. Y a veces me comentan que el hecho de ser mujer ha sido un poquito más complicado ir abriendo camino. Te lo pongo así de ejemplo. Si ahorita yo me subo a mi carro y manejo durante una hora en la estación al menos de regional mexicana, que es la que yo tengo en mi carro. Yo creo que fácil en una hora puedo escuchar a diez hombres y muy pocas mujeres. ¿Cómo ves tú lo que viene siendo la música para la mujer actualmente? ¿Crees que las oportunidades son similares a los hombres? Mira, yo te diría que obviamente hace mucho tiempo más atrás sí como que para las mujeres se hacía un poco más difícil. Ahorita siento que para las mujeres se nos ha hecho mucho más amplio y siento que hay muchas artistas femeninas que ya están creciendo. Por lo menos está Karol G, que siento que está top número uno a nivel mundial. Está Anita, está Becky G, está Nath y Natasha. O sea, hay muchas, muchas artistas latinas que nos están como que abriendo el campo a las nuevas artistas compositoras. Y yo creo que sí de pronto es un poquito más difícil sobrellevarlo. Pero siento que ya todos nos hemos dado cuenta que todos somos iguales. Desde un principio en verdad siempre debió haber sido así, pero por cuestiones de la vida se nos hacía un poquito más complicado. Que si una mujer no puede decir lo mismo que un hombre y ahorita ya se está viendo como que mucho más normal, ¿me entiendes? Entonces, creo que gracias a Dios ya se ha hecho un tema. Te preguntaba, Michi, que estaba viendo parte de tu kit de prensa que planea realizar algunas colaboraciones. Te pregunto, ¿ya tienes confirmados algunos artistas o qué nos puedes hablar acerca de estas colaboraciones? Mira, lo que te puedo comentar acerca de las colaboraciones en mis próximos proyectos. Te voy a comentar un poquito de cómo estamos trabajando ahorita en mis proyectos. Yo soy artista independiente por ahora, pero sí tengo mi equipo de mi manager. O sea, tengo ya un equipo bastante preestablecido. Estoy trabajando en mis siguientes lanzamientos. La próxima canción que ya pronto va a salir, que ya estoy como que tirando unas indirectas por social media de que ya la próxima canción está casi lista. Estoy trabajando sencillo por sencillo. Y uno de esos sencillos tiene un feed con una artista española que se llama Ana Mantebo. Esto es un adelanto demasiado grande porque no lo había dicho antes. Así que bueno, pues estamos esperando, ¿cómo se llama? La oportunidad, por supuesto, de poder conocer este sencillo. ¿Ya tienes fecha tentativa de lanzamiento o aún no? Mira, sí tengo fecha tentativa de lanzamiento que es como el 20 o 19 del mes que viene. Pero eso lo voy a estar anunciando por mi social media para que la esté más pendiente. Bueno, Michi, ahí está la invitación para que todas las personas corran a las plataformas digitales a conocer un poquito más acerca de tu trayectoria. ¿Cuáles son tus redes sociales? Buenísimo. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba Michi Sans Music. Y por supuesto, ir a todas las plataformas digitales como Michi Sans a escuchar mi nueva canción, Indiferente. Y por supuesto, ver el video en mi canal de YouTube. ¿Podemos conocer un poquito de esta canción? Un poquito de la canción acapella de Indiferente. Claro que sí. La canción empieza así. Ay, sé difícil olvidarme cuando estoy en todas partes. Ahora hablas con la botella para ver si te doy una respuesta. Me ibas buscando en otra piel por lo que tenías ayer. Pero esta vez no voy a escajar. Bueno, pues ahí está la invitación para que te sigan también a través de tus plataformas digitales. Y por supuesto, el próximo mes estaríamos esperando este nuevo sencillo y esta colaboración. Así que estar muy al pendiente de tus redes sociales para conocer un poquito más acerca de este nuevo sencillo. Michi, muchísimas gracias. No te desconectes. Déjame terminar la entrevista. Ya regreso a hablar contigo. Que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias a ti. Ándale, cuídate. Bye. 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 Bye.